El campeonato de fútbol para muchos de los autistas entre 10 y 16 años. La mayoría de ellos no quieren jugar en un equipo regular. Para el motivo de problemas, no tienen muchos autistas. El campeonato para muchos de los autistas no quieren conocer más de 10 deportes y el tiempo para el equipo y para los pasajones de un equipo regular. Y Roma 60 Plus activo, tú tienes razón, está todo en el terreno de Arcea. Ya para algunas semanas, por ejemplo, los ex futbolistas de Dakota y también algunos de Arcea están llegando en el terreno con las hierbas de Arcea para divertirme jugando el fútbol. Por ejemplo, los Dierks, Walter Brock, Doc Williams, Melo Stocchi, más de 10 años antes, están llegando. No estamos más o menos de 14 semanas, estamos aquí en la base. Vamos a llegar juntos, nos gusta, por ejemplo, dos semanas tienen dolor de la culpa, pero ya ahora aquí, tú rende la luz, no hay cosas que pasan nunca más. Arcea, tú rende la luz, tú tienes razón, no estamos bien aquí. Un costo que te pasa, pero es normal, nos tiene un chat group, tú rende la luz, tú tienes razón, y te darán otra vez. ¿Vos tenés un ambiente que viene a vivir? ¿Vos tenés que topas juntos ahora tú tienes razón, no? Sí, estamos en la altura que hay una granja, bien back, después nos sentamos aquí. Una buena noche, nos teníamos tratados con Papito, Ami, Rudy, Donato, nos hace años, desde nosotros tres años, nos sentamos en el bar, nos sentamos en el bar, nos sentamos en el cerveza, nos está comiendo algo, un ambiente tremendo, hopi suave y un exigencia de nada, tú rende está libre, bota tren, manejo por, bota mira, tú en arriba, felt, hopi ambiente. ¿Puedo mirar que tú, Inán, está divertida sin dinamismo, es bueno, o vos, desve, con algo que parte, y a las cuales se van a besar? Esa que ayuda es culpa, pica, de hoy, ayuda a nosotros. Nosotros no estamos en el fútbol mucho sin tren, entonces más grandes para ver el tren, bota mira, con cada vez que va a ir a jugar y está estando. Esa que es la última culpa, no está para volver a ser campeón ni nada, pero nos sentimos más tranquilidad en un año. Sí, sí, y aparte, ¿tú me hubo una disciplina así de grande en aquel Iba, no? Sí, sí, no te llega, 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 no te pierdas, no te pierdas un minuto. Nosotros tenemos un smac enorme, entonces la intención de no estar es lo que queda, así en aquí. Si vio un competizio, es aquí no te stop, es aquí lo más importante con nosotros, para nosotros con competición. ¿Y la gente te da una parte física también en la final? En la final nos acabamos haciendo stretches, y en el comienzo todo el stretch, no te va a dar dolor, ahora que ya todo el mundo te pide, y para el stretch, pues también hay un profesionalismo, debo hacer stretch a base de gente grande, que la gente está stretchando por la curva, esta stretchando por el saco y sacando por el puro. Bueno, es dolor, entonces nos vamos a hacer más. Eso es así, está muy grande. Bueno, y la gente no llega aquí, ¿tú te va a ir? Tú, tú, te va a ir. ¿Qué pones? Pero continente con nosotros, son los problemas, pero son deиче más importantes, para tener un ambiente, entonces aquí nos va a ir a la cuestión de quien está mejor. ¿Vin divertido y tiene culpa proof? Sí, bueno, tú ya tienes razón, pues ya que tienes una noche y tío a photo es por ahí, porque hubo mucho más Emma Ler, que ya vinimos hace 4 años, que salen con una bala. Ya está structures y Rudi Donata, Tajunga, yo sé que no están ahora y más, porque no hay otra vez. Fede grande en el tren de Aranzón. Fede algo bonito, tenemos un grupo de incondición, no? Seguro que sí. Vamos a empezar a entrenar y vamos a conversar ahora aquí, pero sobre todo el canto. Vamos a conversar, ¿sabes cuánto día falta para jugar en el Olimpico? Sorte y Derecho. Gracias por ver el video.